bienvenidos camaradas el día de hoy traigo un vídeo extra corto informativo para responder la duda cuánto es lo máximo que puedes robar en el golpe a calle perico terminemos con esto para hacer esto necesitaremos calcular el valor del objetivo principal más valioso así como el valor de los efectivos secundarios más valiosos esto en la dificultad difícil por el bono al valor extra el objetivo principal y a eso se le añade el desafío de élite es decir el golpe que más paga debe tener la pantera y seis lingotes de oro debe de hacerse en la máxima dificultad con desafío de élite la buena noticia es que no tenemos que calcular o adivinar cuánto pagaría ya que esto es lo que nosotros ya hicimos el golpe fue hecho en difícil vaciamos la caja fuerte de la oficina del rubio y ésta nos dio 82 mil dólares casi la máxima cantidad siendo la máxima 99 mil dólares después de dólares y seis montos delincuentes de oro esto nos dejó la cantidad de 3 millones 971 mil dólares ahora tomen en cuenta que esta cantidad viene sin el bono de 10% el objetivo principal por hacer el golpe en difícil así que la cantidad robada en realidad fue de 4 millones 161 mil dólares esto se le resta la tajada de pavel y del perista y se nos da tres millones 650 mil dólares así que si esto es casi la máxima cantidad de dinero que puedes robar el golpe aquello perico esto se puede sumar los 100 mil dólares extras por el desafío de élite lo que indica que si todos siguen en partes iguales cada jugador ganaría un millón de dólares en conclusión lo máximo que se puede sacar del golpe aquello perico es alrededor de cuatro millones de dólares esto camaradas buena suerte bueno camaradas espero que les haya gustado este vídeo si les gusta lo que hacemos denos like si tienes algún punto de vista distinto o algo que quieras agregar el vídeo déjanos un comentario si no se quieren perder nuestros vídeos no olvides suscribirse pasamos unos 45 por semana y también aquí les dejamos dos vídeos que les pueden interesar cortarse bien